Pues buenas tardes, soy Traxumiset, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Cruiser Kings 2 y antes que nada vuelvo a insistir, todo lo que vamos a ver de cada siguiente parche es de forma gratuita esto de las maravillas es gratuito, ayer se indignó alguien en los comentarios diciendo ya están con otro DLC, me cago en la leche, no están con otro DLC, este parche es gratuito todo lo de las maravillas va a ser gratuito, así que dejad de flamear por flamear hay que flamear cuando tiene sentido, como con lo de Golden Century, pero porque nos pagan una suerte de parche con contenido gratuito no hay que enfadarse, y esto es así, así que dicho eso vamos a mirar las novedades que nos traen en este diario de desarrollo que es muy pequeñito también, de momento van a ser pequeñitos y vamos a echarle un vistazo que es básicamente lo que estamos viendo en esta casilla, digamos que cada catedral va a tener una serie de fases o sea, cada catedral, cada maravilla va a tener una serie de fases y se ha dicho por ejemplo que las pirámides no van a suponer la vuelta de la religión egipcia o la introducción de la religión egipcia al Crusader Kings 2, pero que puede que lleguen en un futuro cada fase de la pirámide, de la maravilla va a costar unos 20 años, va a tardar en hacerse unos 20 años y va a haber una serie de requerimientos para construir las maravillas creo que hay que ser rey o emperador, tener el rasgo de arquitecto, tener no sé cuánto prestigio, no sé cuánta piedad etcétera, no es algo que vaya a poder hacer todo el mundo al principio de la partida entonces vamos allá, tenemos aquí por ejemplo una gran catedral que está en la fase 2 podemos entender que gracias a esta fase 2 pueden hacer hasta 4 modificadores, 4 mejoras en el templo estas van a ser de todo tipo, van a ser, yo que sé, puedes hacer salas satánicas o puedes hacer capillas dedicadas a X santo, etcétera y aquí dice por ejemplo, las montañas de León, la santa catedral ha sido durante meses la inspiración para muchos hombres y mujeres fías, ¿vale? aquí dice durante meses porque la catedral lleva construida meses cuando lleguen construidas años, décadas, centenares o exactamente siglos pues esta descripción irá cambiando hasta el punto de que se puede hacer un edificio atemporal ¿vale? en plan de que lleva ahí toda la vida muy interesante en ese aspecto y luego por último lo otro que tenemos son los modificadores, ¿vale? que van a ir influidos por los edificios que coloquemos por las modificaciones que coloquemos por ejemplo, aquí nos dice que en función de los modificadores si construimos por ejemplo que tengan estacas se podría llegar a conocer una catedral como la sangrienta catedral de Estocolmo por ejemplo, ¿vale? y aquí por ejemplo vemos que en la catedral de León pues han construido unas vidrieras y unas catacumbas las vidrieras le dan un 5 de opinión del vasalio del templo y las catacumbas más defensa a los asedios y pidad mensual ¿vale? y ahí lo tenemos más los modificadores básicos que en este caso sería un 0,02 extra de prestigio tenemos aquí otro ejemplo que es el templo de Upland que dice lo mismo, ¿no? durante meses ha sido una inspiración para hombres y mujeres y que está en los llanos de Upland, ¿no? y en este sentido ya han construido un cementerio sagrado que es un menos 10% de riesgo de rebelión y unas estacas, ¿no? unos pinchos que estarán por ahí decorativos que dan más 15% de defensa y aquí está en una fase 1 y solo puede colocar dos modificadores y nada más, eso es todo por este diario de desarrollo bastante cortito pero bueno, quita que sea interesante nada más chicos, gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao, chao chao